Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver una nueva liberación de un programa ya conocido e importante El lector de libros electrónicos Calibre ha sacado una nueva versión Sobre este programa ya hice un vídeo en su momento, pero ahora como se ha liberado la versión 0.9.23 Pues vamos a hacer una pequeña revisión con las novedades En el mundo de Ubuntu hay miles de disponibles de aplicaciones incluidas de pleno derecho sin compromiso En una experiencia global profesional Calibre encaja perfectamente en esta descripción Ofreciendo un enorme conjunto de funcionalidades combinadas con un esfuerzo constante en el desarrollo Aspecto este último que enriquece Calibre con nuevas características y nuevas posibilidades Calibre ha sido actualizado en otro lanzamiento significativo La versión 0.9.23 La introducción de nuevas funcionalidades muy interesantes La recién estrenada versión 0.9.23 introduce Editar Talk Que lo podemos ver aquí Esta función es nueva Bueno, estas dos funciones, esta de Editar Talk y Pulir Libros Son las mayores novedades que yo le he visto Como veis tengo una biblioteca amplísima Lo utilizo mucho La recién estrenada versión introduce Editar Talk Que permite al usuario reorganizar fácilmente, modificar, cambiar el texto Modificar en consecuencia la tabla de contenido Bueno, pues me he descargado un libro de Ubuntu 10.04 Muy actual El que he encontrado gratuito y además en francés Si lo abrimos, pues sigue haciendo lo mismo Nos abre una ventana Que para esto está muy bien Para leer Para leer libros electrónicos Este es sobre Ubuntu En francés Como veis hace el efecto de pasar las páginas Y bueno, está muy bien El programa la verdad que está muy bien Para quien le guste leer libros en el ordenador Pues esta función de Editar Talk Que es novedosa Lo que hace es Que nos edita el contenido A ver, hay que darle aquí Algo ha hecho mal Expandir todo Crear una nueva entrada Aquí Aquí lo podemos transformar el texto Se pueden crear nuevas entradas Expandir todo Es que lo que le he dado es a borrar Antes Sin darme cuenta Bueno, aquí podemos crear nuevas entradas Y se puede ir modificando lo que es el contenido del libro Con el fin de permitir Editar Talk Deshabilitado por defecto Si, esta función hay que habilitarla Hay que ir a Preferencias Complementos Complementos de acción de interfaz de usuario Editar Talk Aquí Y luego Hay que irse A Barra de herramientas Elegir Barra principal de herramientas Y seleccionarla Y añadirla a acciones actuales Y la de Pulir libros también Con el fin de editar La tabla de contenido De un libro determinado Haga clic en el libro Para seleccionarlo Vamos a hacerlo con la guía de calibre No voy a hacer lo mismo Si le doy aquí lo borro Borro el contenido Y aquí se edita Las partes del libro Se le da Y la acción Pues aquí está Le podemos dar a expandir todo Y vemos los capítulos Como están Distribuidos en el libro Y las funciones que tiene Vamos a ver La edición Talk Se divide en dos partes principales Los elementos Talk Y la visión Que han de ser editados Los elementos Abrir el libro a través de editar Talk Expone todos los elementos de Talk Tales como la cobertura de página Títulos, contenido, créditos, parte 1, parte 2, etc Elementos que al hacer clic Y presionar sus detalles Al hacer clic Y presionar en sus detalles Que habrá que darle Flatten Decentry Es que esto viene en inglés Esto no se traduce A ver si le doy a aceptar No Aquí expandimos Y si cogemos Aquí cambiamos la organización Cancelar Al pasar el puntero del ratón Sobre el texto expuesto A ver Salen aquí unas líneas En los párrafos Se destaca la pieza del texto Con un zoom sutil Y un borde verde Con lo que el usuario Debe observar fácilmente Todo ajustado Las áreas Las funcionalidades combinadas Con un clic Si hacemos un clic Nos explica aquí Que aquí se puede elegir Un destino Donde apuntará La entrada Del índice Primero elija Un archivo Dentro del libro Del panel Más a la izquierda Y el archivo Abrirá el panel central Bueno esto es para editar El libro Son funciones Las principales acciones Disponibles En la edición TOC Se cambian En la ubicación De esta entrada Señalada Quitar esta entrada Nueva entrada En el interior De esta entrada Nueva entrada Por otra parte Después de hacer clic En el botón determinado Como nueva entrada Por debajo de esta La vista editable Presenta En los destinos De la librería Del lado izquierdo Se puede hacer clic Hacer clic en un destino Como por ejemplo En un determinado capítulo Ya Entonces luego Al elegir el libro Al abrir el libro Tendremos Los cambios señalados Que hemos hecho Aquí con estas líneas azules Esto es lo que podemos cambiar Es como introducir Señaladores De capítulos Y demás No nos vamos a entretener Más con esto Es una nueva función Para editar el libro Para añadir marcadores De acuerdo Y luego La otra función Bueno Tiene las de siempre Editar metadatos Los detalles Los detalles del libro Se puede descargar portada Si no la tiene Etcétera Convertir libros De formato Se puede cambiar Del formato este Por ejemplo Bien en epuf Pues lo podemos cambiar Lo podemos cambiar A ver Salida epuf Metadatos Apariencia Formato de salida Lo podemos cambiar A todos estos formatos Movi HTML PDF TXT Zip Etcétera Estas funciones Ya las tenía Por eso es muy completo Y vamos a ver La otra función Nueva que es pulir libros Que con esto Lo que se hace Reduce los caracteres De los tipos De letra incrustado Mejora puntuación Actualiza metadatos Actualiza La portada Añadir metadatos Y elimina Sobrecubierta Previamente insertada Es decir Pulir el libro Ni más ni menos Por lo demás Pues sigue teniendo La sección de noticias Esto El resultado Aquí He descargado Unos periódicos Que para esto Viene bien Porque es gratuito Estoy cargando aquí El mundo En español Si podemos leer Las noticias Si nos gusta Verlas así En vez de en internet Como un libro Veis Y aquí el ABC Por ejemplo Nos los descarga Automáticamente Si lo tenemos Programado Aquí para leer Las noticias Como si fuera Un libro Electrónico Muriño El Barça Tuvo dudas Y miedos Que hace dos años No tenía Pues muy bien Muriño Tú siempre A lo tuyo Aquí estamos Para hablar De Ubuntu No de fútbol Autores Por autores Y bueno Para obtener libros Pues siguen siendo Tan caros Como siempre Los libros Electrónicos Hay poquito Libro De gratuito Y a quien Le guste Comprar Libros Electrónicos Pues este Es un programa Muy válido Pues ya hemos visto Las novedades Y la forma De instalación Os la dejaré En la descripción Del vídeo Los comandos De acuerdo Pues hasta aquí Dejamos calibre Un saludo Y hasta el próximo vídeo Amigos